Hola, hola amigos, ¿cómo están? Paso por aquí para darles mi reflexión del día. He escuchado a tanta gente decir, bueno, si él, ella me trató mal, merece que le vaya fatal. Merece todo el peso del karma. Y ven mirando y pensando si esa persona que fue parte de su vida está feliz o está infeliz. Y dicen, ahora se la ha de gran señor y de gran señora cuando fue realmente una mala persona conmigo. Entonces, te dejo pensando y reflexionando. Nunca debes desearle mal a nadie. Pero no solamente eso. Te contaminas, no te concentras, estás fijándote si él o ella es feliz. Y de esa forma postergas metas. Peor aún, si eres papá o eres mamá y le hablas mal a tus criaturas de la mamá o del papá. Eso es algo terrible. Lee mi libro Lesiones de Amor. Lee mi libro Libre del Miedo. Deja de mirar si él o ella hoy tiene una nueva vida. Deja de mirar cómo le va y compararte contigo. Porque te contaminas, te envenenas. Y esa voz no es espiritual. Esa voz te aleja del Creador. Y eso te hace daño. Te hace una persona infeliz. Porque no te concentras en tus metas y sueños que son maravillosos y puedes tener muchísimos. Piénsalo. El rencor no es bueno. La venganza muchísimo menos. Bueno, quiero contarles que ya estoy en España. Les estoy hablando desde España. He empezado unos trabajos un poco intensos aquí. Bueno, y también cerca a la familia que tanto amo. Pero quiero contarles que estoy haciendo algunas visitas en algunas zonas de España. Voy a estar por Barcelona, por Zaragoza. Y bueno, y un ratito en Madrid. Entonces, les dejo aquí, debajo de este video, el WhatsApp de mi manager, mi querido Dumbledore. Bueno, Endora no me pudo filmar durmiendo. No se olviden que tenemos el curso en la Cámara de Comercio. Pero ya se están agotando las entradas. Es este 12 de noviembre. Incluye el calendario Astral Céfiro. E incluye la agenda Astral Céfiro 2023. ¿Te quieres inscribir? 956 50 6666. ¿Ok? Desde Madrid. Zutabata no los olvida. Pronto, clima astral. Déjenme mirar unas cositas. Ordenar el tiempo. Ordenar la agenda. Se me cuidan un montón que los estoy viendo. ¿Ok? Comparte este video. Y ya lo sabes. Chispitas de luz. Que tengas un lindísimo día. Deja de mirar al que fue y al que no fue. Déjalo ser. Déjalo volar. Sé feliz. Se te va la vida. Te quiero mucho. Bye, bye.